Saludos, soy la doctora Liane Agresar, soy la eduña de Westward Chiropractic y quiero hablarles un poquito sobre lo que estamos haciendo aquí, como estamos ayudando a muchísimas personas, donde personas hacen ejercicios de rehabilitación antes de ajustarse y luego de recibir el ajuste, como el cojín, la reacción cervical, también unas plataformas de vibración, que esto lo que hace es que ayuda a crear más cambios en su columna vertebral y acelerar el proceso de sanación. Algo que me ayuda muchísimo a buscar cuál es la raíz del problema es el estudio del sistema nervioso y las radiografías de la columna vertebral. Quiero ayudar a todo el mundo a lo más que pueda recobrar su salud y que la mantenga por el resto de la vida. Muchas gracias y aquí nos estoy esperando. Gracias.